En Oaxaca no hay condiciones para ejercer el periodismo, así lo indicó Arturo Pein Bercalvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al mencionar que van seis periodistas muertos durante la administración de Gavino Cue. Por su parte, Pedro Matías, integrante del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, hizo notar la falta de acciones por parte de esta institución para solicitar información a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca acerca de los avances en la investigación del asesinato del corresponsal del periódico Noticias en la costa oaxaqueña. Lo anterior, durante la cuadragésima cuarta sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, durante la cual la directora de Atención a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, Margarita Isela Canseco, realizó su informe de actividades 2015. En Oaxaca no hay condiciones para poder ejercer de manera segura el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Y me parece muy grave que en un Estado que se precie de ser democrático no pueda garantizar mínimamente estas dos actividades. Hay un Estado de indefensión o nada más para los que deberíamos estar un poco más seguros por estar representando a un medio de comunicación o a una institución pública o una organización o por ser simplemente defensores de derechos humanos. Aquí el grado de riesgo se acrecenta si decidimos por vocación o por indignación dedicarnos a lo que nos dedicamos, tanto a ustedes como a nosotros. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Karime Cruz.